¿Veis? ¿Veis sanas? No, no hay niña, no hay niña, no hay niña Diga, diga, loco para ti, diga ¡Diga, chabones! ¡Diga, chabones! ¡Bien, gracias! ¡Diga, chabones, papá! ¡Gloria! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!